Bueno, pues te voy a contar un poco lo que yo hago para cuidar mi pelo y para mantenerlo con brillo y con fuerza. Bueno, me lo lavo cada día y eso es la mejor muestra de que a un pelo lavado todos los días no le ocurre nada porque lo tengo muy sano. Supongo que también será según el producto que uno utilice. Utilizo la gama Color Zotec que aunque es verdad que mi pelo es súper natural y no es teñido, pues supongo que algo hará y cortejará el color sobre todo porque estamos muy expuestos a la luz solar grabando y demás e incluso también unos focos en los platos. Entonces cada día utilizo el champú y utilizo la mascarilla, pero la mascarilla es necesaria porque si no me puedes enredar el pelo. Lo tengo ya muy largo, entonces cada día en la ducha aplico esto para que también al llegar al rodaje la higiene del pelo sea la misma para que el peinado, el resultado también sea el mismo y los peluqueros no tengan problemas con los peinados de la serie. Luego un truquito que suelo utilizar es que tanto en verano, pero ahora que estamos en navidad no sería tan aplicable, pero tanto en verano para la luz solar y para ir a la playa y para ahora en el invierno ir a la piscina, que yo soy así muy deportista y voy mucho a nadar, pues para evitar el deterioro del pelo con el cloro, lo que hago es aplicar la mascarilla como si fuera una espuma en el pelo. O sea, me echo bastante cantidad, me hago un moño y me lo dejo como húmedo. Y entonces eso, para ir a la playa, además esta queda muy buena, así con un moñito alto, o para ir a la piscina para meter el pelo bajo el gorro, que aunque vayas con un gorro de protección el pelo se moja y deteriora mucho el color del pelo e incluso la calidad y el brillo. Entonces con esta gama a mí me va estupendo. Y después, como tengo el pelo muy largo, porque ya en la serie no me lo dejan cortar, en época digamos que no estaba capeado y demás, y ya no lo domino porque tengo mucha masa, pues utilizo no tanto suelto, y bueno sí, para que vierais el color y lo sano que estaba, pero suelo hacer recogidos, que me ayudan mucho a olvidarme del cabello durante toda la sesión, durante toda la noche de cena familiar o lo que ocurra. Entonces utilizo mucho la laca, que además es especial también para rizos perfectos, para hacerme un moño bien grande o si no las coletas, que se llevan mucho este año. Y por ejemplo, para una cena de noche buena en casa, pues con un maquillaje, un eyeliner, un labio rojo y una coleta, pues estoy arreglada, pero al mismo tiempo informal, para disfrutarlo con mi familia, con mi madre y con los míos. Y esto sería. Y ya.